Es la mano, no está cogiendo el culo. Yo no quise insistir mucho con el dedo para no... Pero voy a ver si... Yo en la mano, en la mano no... No está pasando color. Pero le da un toque faded también, ¿no? Me gusta. Yo lo hice separado, pero no lo prefiero.